Que quede como historia lo que se enseña o se cuenta en las series sobre narcotráfico y la delincuencia organizada, de cómo se levanta al teléfono el jefe de la delincuencia y le habla a un gobernador o le habla a un general, eso que se ve en las series, que quede como algo que sucedió y queda aparte real o ficción, que eso ya no vuelva nunca jamás a repetirse, que se marque la línea divisoria entre autoridad y delincuencia. Y eso ayuda muchísimo, porque cuando la autoridad está al servicio de la delincuencia, pues ya no hay mucho que hacer.